...y dialogar sobre investigación jurídica, universidad y Estado de Derecho. Nos acompañan la doctora Laura Lora, investigadora y profesora de la Facultad, el doctor Marcelo Alegre, profesor y director del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja, y el doctor Daniel Pastor, también profesor titular y secretario de Investigación de la Facultad. La idea es una primera exposición de parte de cada uno de ellos, y luego abierto obviamente a preguntas y a una segunda ronda de intervenciones más breve. Las preguntas que hagan, háganlas por el chat, si pueden precisar a quién van a estar dirigidas. Bueno, y un poco, obviamente, la invitación es a reflexionar sobre la historia de los últimos años, en materia de investigación de la Facultad, el desarrollo que ha tenido, proyectos interesantes que se han ido consolidando en los últimos tiempos, con una continuidad que yo creo ha permitido agregarle mucho valor a la política de investigación de la Facultad, y en un momento en el que los desafíos de la investigación no solamente tienen que ver con una función esencial de la universidad pública, toda y además también en el proceso de formación de los futuros y futuras profesionales, sino también en la cada vez más necesaria construcción de evidencia para sostener las políticas públicas, para poder hacer aportes cualitativos, desde una perspectiva interdisciplinaria y en el marco de la cooperación institucional, para poder mejorar nuestro sistema institucional y nuestra calidad democrática. Esa es un poco la invitación que nos proponemos en esta tarde, así que reiterándoles nuevamente el agradecimiento a todos por estar, vamos a iniciar con la exposición de Marcelo Alegre. Gracias. Muchísimas gracias Carlos por esta oportunidad. Cuando comenzó la democracia recuperada el 10 de diciembre del año 83, el presidente Alfonsín dio su primer discurso oficial ante la Asamblea Legislativa. Había muchos temas importantes para considerar en ese discurso, como la relación entre los medios y los fines, la necesidad de erradicar para siempre la violencia, pero Alfonsín se tomó tiempo en el minuto 9 o 10 de ese discurso para descalificar lo que él llamaba la concepción que el régimen tenía de las universidades como enseñaderos. Creo que ese es un buen punto de arranque para reivindicar la Universidad de Investigación y dentro de ella el rol de la Facultad de Derecho. Una universidad de investigación crea, no solo difunde conocimiento, y la existencia de un faculty creciente, de un conjunto de docentes investigadores a tiempo completo, fortalece la independencia académica de la academia jurídica, la independencia académica de los juristas, y hay entonces un valor importante en la profesionalización y la defensa de la carrera del investigador. Esto no significa, por supuesto, eliminar las dedicaciones simples que son absolutamente necesarias, dada la enorme cantidad de cursos que tiene la responsabilidad que tiene la facultad de dictar. Y por lo tanto, tenemos que pensar en el valor de la diversidad de miradas, experiencias y metodologías. Y en ese contexto es que creo que es muy valorable el fortalecimiento de la investigación en la facultad. Hoy la investigación en la facultad muestra buenas perspectivas y esto es el resultado de una larga historia, voy a tratar de ser muy breve, pero esto arranca con el decanato de Eugenio Buligui a principios de los 80, con la democracia recuperada, y ahí hay dos hitos que tienen que ser reconocidos. Uno es el llamado plan nuevo que permite que los estudiantes puedan armar distintos recorridos en su formación y que estuvo pensado incluso desde la presentación del plan nuevo como un marco que requería un número creciente de profesores con dedicación, quienes serían los que dictarían de manera más natural los cursos más avanzados de lo que hoy conocemos como el ciclo profesional orientado. Y el segundo hito fue la creación del Instituto Gioja, terminando con una dispersión de institutos que existía hasta ese momento. El Gioja, su primer director, Juan Carlos Agulla, cumplió entonces en estos años el rol muy importante de ser el ámbito que unificaba y donde se encontraban y encuentran los investigadores de la facultad de las más distintas áreas del derecho. Desde su comienzo el Gioja estuvo vinculado con grandes desafíos de repensar las instituciones jurídicas y políticas. Recordemos que uno de sus investigadores, Carlos Nino, fue el coordinador del Consejo para la Consolidación de la Democracia y el propio Agulla hizo aportes, una ley de universidades, una ley para regular el funcionamiento del Senado. Lo que marca desde un inicio una vocación de contribuir al mejoramiento de las instituciones. Durante el decanato de Andrés D'Alessio se dio un paso muy importante que fue que se regularizaron varias generaciones, incluyendo docentes e investigadores. Y creo que en esta época comienzan los primeros proyectos de investigación UBASIT. Y en estos años se incorporan a una generación dorada de investigadores, Nancy Cardinó, Laura Clérico, la propia Laura Lora que está acá con nosotros, etcétera, etcétera. La profesora Pinto también fue investigadora del Gioja en los primeros tiempos. Durante el decanato de Alterini se dio un paso muy importante que es la creación de la programación de SID, que es algo que no es común entre las facultades de la universidad, que es un programa de investigación financiado por la propia facultad, que es un enorme esfuerzo para la facultad, pero que ha sido una programación que ha tenido muchísimo éxito. En 2010 comienza el decanato de Mónica Pinto, yo me sentí muy honrado de ser convocado a esa gestión, y allí también se han dado pasos que son muy importantes, digamos, para fortalecer la idea de una facultad de investigación. Todas las acciones en materia de internacionalización, en derechos humanos, en género, convenios con instituciones muy importantes, redes como su Iuris, la creación del programa Género y Derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Y también la implementación de la programación de SID, la primera convocatoria que se hizo en esos años. Pero si yo tuviera que reivindicar una serie de acciones del decanato de Mónica, serían los programas de investigación para estudiantes. Y la idea era, por un lado, sembrar para pensar en futuras generaciones de investigadores y conectar la investigación con la enseñanza de grado, con la idea de que la investigación va a tener un lugar más importante aún en la facultad, y lo va a tener asegurado cuando los estudiantes valoren, vivan y defiendan la investigación. Entonces, allí se crearon programas como el programa de adscriptos, o participación en proyectos, que les dan créditos a los estudiantes por colaborar con investigadores en algún trabajo de investigación, o participar durante un año en proyectos de investigación. de SID o UBA-SID, y se crearon los CPOs orientados a la investigación y seminarios especiales de investigación a cargo de investigadores. Durante la gestión actual del decano Buérez, se llevó a cabo el concurso del GIOJA, cuyo reglamento se había aprobado en la gestión anterior, que es el primer reglamento que, entre otras cosas, garantiza una gobernanza paritaria en términos de género a este instituto de investigación. Y en este decanato, esta gestión actual, se han llevado a cabo varias iniciativas tendientes a la paridad de género, que son también una precondición para la existencia de una academia de mucha calidad. En este año y medio que yo llevo dirigiendo el Instituto GIOJA, bueno, puedo contar que ha habido grandes mejoras en la infraestructura, gracias al apoyo de la gestión, en particular de mi amigo Daniel Díaz, y se han puesto en marcha una enorme cantidad de seminarios que entendemos nosotros son como las incubadoras de los textos de investigación que finalmente van a terminar siendo publicados en revistas científicas. Tenemos seminarios de Derecho Penal, de Teoría del Derecho, de Género, un seminario de Becarios, otro de Bioética, otro sobre Discapacidad, uno sobre Historia de la Transición y el rol de la Facultad en la Transición Democrática. Y además, cambiamos un poco la dinámica del seminario de investigadores, buscando que exista un discutidor o discutidora y un texto escrito para basar la discusión en él. Y uno de los programas preferidos que quisiera mencionar es el programa de estudios institucionales, uno de cuyos impulsores fue acá el amigo Carlos Mas Vélez, que es un programa que retoma la reflexión sobre las instituciones políticas y jurídicas. Quisiera terminar señalando algunos pasos posibles que podríamos pensar para fortalecernos como una facultad de investigación. Yo creo que un tema muy importante es la necesidad de dar previsibilidad en la carrera de investigador desde la universidad. La situación actual es que tenemos aproximadamente 60 docentes investigadores de tiempo completo, 30 en la planta de profesores con dedicación de la facultad y 30 como investigadores o becarios del Instituto de Vicente. 60, como verán ustedes, no es un número para nada insignificante, no hay muchas facultades de Derecho que puedan mostrar algo así. El crecimiento ha sido muy importante de esta planta en los últimos años. Creo sobre todo que sería importante que ese crecimiento sea planificado, de manera de garantizar que todas las generaciones vean la posibilidad de realizar su vocación. En este año ingresaron al CONICET siete docentes, ingresaron como investigadores siete docentes de la facultad, que es algo realmente inédito y que es una fuente muy importante para fortalecer el número de docentes con dedicación exclusiva. Y creo que si garantizamos una renovación de las dedicaciones exclusivas que ya la facultad tiene, que los cargos que van quedando vacantes por jubilaciones, etcétera, se podría garantizar ya un número suficiente como para no frustrar vocaciones y garantizar un cierto número de ingresos a la carrera de docente investigador todos los años. Creo que sería importante enfatizar la búsqueda de jóvenes investigadores, mostrar que la carrera de investigador es un futuro posible para atraer a jóvenes con talento a la carrera de investigador. Ahora, una facultad de investigación también se vería reflejada en la enseñanza en los distintos niveles. Por ejemplo, la enseñanza de grado, yo creo que ahí es importante tener esta idea original desde el inicio del plan, que es usar a los investigadores como docentes o como un recurso natural para los cursos más avanzados, para mostrar lo que se está experimentando en el conocimiento jurídico, etcétera. En el caso del doctorado, yo creo que sería interesante empezar a pensar un modelo quizás un poquito distinto a la actual, en el que el jurado de tesis pasa de ser algo así como un pelotón de fusilamiento, por ponerlo de algún modo, y pasan a ser lectores constructivos que van a ayudar al joven investigador o investigadora a terminar su primera gran obra de investigación. Esto exigiría como una primera etapa para determinar que el doctorando o la doctoranda está en condiciones de llevar a cabo esa investigación. En el caso del postdoctorado, yo creo que es muy importante reafirmar que el postdoctorado no es un grado académico, y por lo tanto no requeriría ni tesis, ni director, ni defensa, sino que es un trabajo temporal de investigación y docencia para personas interesadas en una vida académica fundamental. Entonces sería bueno pensar en algunas pocas o algunas becas postdoctorales, quizás de dos años, equivalentes a lo que sería un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva, idealmente a cargo de la universidad, pero también podría ser... Pido disculpas porque mi conexión es un poquito inestable. Venía defendiendo la conveniencia de pensar en algunas becas postdoctorales por un periodo de uno o dos años. y para terminar, creo que es importante insistir con la idea de que haya periodicidad en los concursos de cargos con dedicación exclusiva y semi-exclusiva, y algo allí a tener en cuenta es la posibilidad de tener jurados que sean a su vez investigadores. De modo que el objetivo es que los investigadores puedan acceder a concursos de cargos regulares, simples o con dedicación exclusiva, según el caso. Si son investigadores del CONICET, con una dedicación simple sería suficiente. Y el último tema son los espacios de trabajo. Es un tema difícil, no es imposible. Quizás el teletrabajo de la pospandemia no se varía a pensar que algunos espacios podrían liberarse. En todo caso, es un tema más para pensar en una futura reforma edilicia, en el marco de la discusión sobre la infraestructura deseable para la facultad que planteó nuestro amigo Gonzalo Álvarez hace unas semanas. Bueno, eso sería todo para introducir el tema y luego seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tus aportes. Por supuesto, queda abierta la posibilidad de acercar, de pasarnos preguntas para esta segunda parte, para la siguiente intervención que tenga Marcela. Ahora sí, Laura, entonces, tu turno. Y de lo que sigue siendo mi trayectoria como docente investigadora de la Universidad de Buenos Aires, siempre aposté a la carrera de investigadora en la universidad, nunca me interesó postularme al CONICET y esto ya lo charlábamos con quien fuera mi directora de investigación, la doctora Gladys Mackinson, que me decía, ¿a vos te interesa esto? No, no me interesa, bueno, sigamos por acá. Quiero señalar que para la década de los 80, digamos, a partir del año 83 que empezamos a vivir en democracia, yo cursaba mi carrera de abogacía y al año siguiente se creaba el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales dirigido por quien ya refiriera a Marcelo Juan Carlos Agulla, sociólogo, investigador del CONICET y para cuando se creó este instituto la idea era ya institucionalizar la institucionalización de la investigación, ¿no? Que en un mismo espacio se realizarán todas las investigaciones y la profesionalización del investigador. Para ese entonces ya conformaban el instituto investigadoras como Liliana Rivas, Elvira Gargaleone, la doctora Ana Kunz, Gladys Mackinson, que fueron mis profesoras, al igual que Mari Beloff, en la carrera de grado y que ya daban estos lineamientos, o sea, la metodología de trabajo de los cursos era una metodología de investigación, había que aportar conocimiento novedoso y también la libertad para quienes desarrollábamos un trabajo de poder conectarnos con lo que nos interesaba de lo social, es decir, que nosotros pudiéramos identificar qué encontrábamos como problemático de una diversidad de situaciones sociales, o sea, que esa libertad me parece fundamental porque conectar las inquietudes y los interrogantes en relación a lo social y lo jurídico con algo que tiene que ver con la biografía de quién va a ser el que impulsa el proyecto me parece importante, o sea, que ya en la carrera de grado tuve el privilegio de encontrarme con profesoras investigadoras y digo privilegio. Ya Gladys Mackinson para ese entonces tenía dedicación exclusiva a la docencia de la investigación y me propuso formar parte de su equipo en calidad de alumna así que pude ir ejerciendo mis prácticas en este sentido en el marco de los proyectos UASIT como alumna. Rápidamente después egresé, seguí formando parte de los proyectos UASIT y esto lo quiero recalcar a propósito de lo que señalaba Marcelo Alegre respecto de la continuidad de los proyectos y de la no frustración de vocaciones. Me parece muy importante esto porque en algún momento voy a hacer referencia a lo que considero logros en la facultad de Derecho producto de esta continuidad de los proyectos UASIT lo que recibí y lo que doy en la facultad. Entonces ya como abogada seguí formando parte de los proyectos UASIT y empecé a vincularme con no solo la Universidad de Buenos Aires sino también con el Ministerio de Cultura y Educación acá viene la dimensión de lo estatal ya para ese entonces nos empezábamos a categorizar como docentes investigadores la verdad que nunca fue muy buena esa experiencia nunca fueron buenos los tiempos de las evaluaciones todo lo que es la vinculación con el Ministerio de Educación para mí es muy crítica las categorizaciones a través de las secretarias de políticas universitarias pero bueno me voy a quedar con los aspectos interesantes de la UBA también tuve la oportunidad de formarme especializarme en la facultad y dentro de la facultad la misma política de que quienes estaban haciendo carrera docentes podrían beneficiarse con becas respecto de su formación de posgrado esto fue muy importante en mi caso me permitió terminar dos especializaciones una en sociología jurídica y de las instituciones y otra en administración de justicia también digamos todas estas especializaciones las iba volcando o iba ofreciendo en lo que tiene que ver con la carrera docente en el marco de los cursos del CPO orientados a la investigación o sea todo va en paralelo formación proyectos subasí proyectos temáticas que se trasladan a los cursos del CPO lo que sí he vivido como grandes cambios son las políticas institucionales de la Secretaría de Investigación en relación a los investigadores esto que también señalaba hace un rato Marcelo la vinculación del docente investigador con los estudiantes perdón voy a volver a algo que me parecía importante decir antes de ir a las políticas institucionales de la facultad en relación a la investigación me parece importante mencionar los programas que desde la Universidad de Buenos Aires han sido creados para acompañar en las investigaciones ya sean los programas de movilidad académica internacional que son programas que nos permiten a los docentes establecer vínculos académicos con otras universidades del exterior el programa de viajes internacionales estancias de investigación digamos como grandes posibilidades que nos ofrecen a los docentes para que salgamos de la facultad y también esas interacciones se vivan hoy como logros digo hoy como logros porque todos esos contactos que fui o todas esas participaciones que con el apoyo de la Universidad de Buenos Aires estuve en el exterior me dieron la posibilidad de ponerme en contacto con grandes intelectuales en el campo de mi especialización hacer traducciones contar con el apoyo del departamento de publicaciones de la facultad que también acompaña en este sentido a los docentes con la propuesta siempre de acompañar en publicaciones traducciones los conocimientos de digamos originales que uno va produciendo en el marco de los proyectos así que esto me parece importante como señalar que hay proyectos muy valiosos que surgen desde la Universidad de Buenos Aires recientemente también he podido beneficiarme del proyecto de apoyo a las reuniones científicas y con este proyecto hemos realizado en mayo recientemente del 2018 un congreso federal internacional interdisciplinario que ha tenido un gran impacto que nos ha permitido traer especialistas de distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires pero también de otras universidades del exterior es decir que son proyectos son programas que potencian la investigación en muchos sentidos yendo a la política institucional de la facultad en materia de investigación creo que hay un antes y un después del año 2000 han habido muchísimos programas como por ejemplo el programa de estudiantes adscritos a los proyectos de investigación he logrado contactarme con estudiantes que realmente han demostrado su vocación y su compromiso con la investigación acompañándonos en las tareas que realizamos en los proyectos subacit que ejecutamos en la facultad de derecho también el apoyo que desde la secretaría de investigación se da a los cursos del CPO orientados a la investigación incluso la posibilidad volviendo al departamento de publicaciones de la facultad de que los alumnos que los docentes consideramos que han realizado buenos trabajos de investigación o aportes originales en torno a los temas que investigan puedan ser publicados a través de la revista de lecciones y ensayos bueno también otras revistas que tenemos a disposición dentro del departamento de publicaciones en fin un montón de programas que se han generado que son sumamente valiosos para motivar a los estudiantes y motivarnos a nosotros como docentes a seguir investigando digamos este apoyo también otras becas las becas que se dan dentro de la facultad dentro de la universidad no de la facultad las becas de estímulo las becas de maestría las becas de doctorado las becas del consejo interuniversitario nacional y todo esto contribuye también a que los estudiantes puedan finalmente en el marco de todos estos programas obtener el certificado de formación en investigación jurídica esto ha sido una novedad y es algo muy importante para señalar yo diría que para la primer parte de mi exposición estaría bien después dejo algunas cuestiones para la segunda parte gracias muchas gracias Laura por la intervención ahora vamos a pedir entonces al doctor Daniel Pastor que nos dirige las palabras muy bien se oye bien ante todo Carlos te agradezco mucho por esta invitación lo mismo que a Laura y a Marcelo por compartir este panel la verdad que es un lujo lo mismo que el auditorio tenemos un auditorio de lujo hoy así que considero un privilegio que el tiempo que nos dedican a escucharnos así que voy a ir lo más rápido posible con estos temas de la investigación jurídica conectados obviamente con la vida universitaria pero también con el estado de derecho como secretario de investigación no hago más que seguir la estela que han marcado en el tema a Mónica desde su gestión Mónica Pinto obviamente me refiero a nuestra decana a mandato cumplido y Marcelo Alegre quien me ha precedido en el cargo y también esta continuidad está expresada por la presencia de Emiliano Huiz que también aquí está escuchando estas palabras quien sigue dándole esa impronta a la Secretaría de Investigación como ha destacado Laura también la idea es seguir con estos proyectos reforzarlos profundizarlos de hecho hoy hemos hecho una convocatoria para la difusión de los resultados de investigación que es otra de las iniciativas que han tenido Mónica Marcelo Emiliano y que es excelente también que a veces cuando como decía Laura en algún caso no se puede publicar un libro se pueda costar mucho etcétera que al menos tengamos desde la Secretaría la posibilidad de difundir los resultados de las investigaciones que vamos haciendo para que se conozcan muy bien una de las cosas nuevas que hemos incorporado también gracias a la buena actitud de Carlos y de un colega profesor de la Casa de Derecho Administrativo Juan Corbalán es el laboratorio de innovación e inteligencia artificial aplicada al derecho conforme con los tiempos que corren hemos desarrollado allí estábamos comenzando con unas líneas básicas de investigación tanto fundamental como aplicada en esta materia a mí me resulta muy interesante esta cuestión llevar de alguna manera la idea del pensamiento matemático y del razonamiento algorítmico a las prácticas jurídicas a la legislación por ejemplo el lenguaje algorítmico pero también el razonamiento algorítmico a las decisiones de los tribunales ayudar al funcionamiento del poder judicial subministrándole herramientas tecnológicas hoy frente a esta emergencia más necesarias que nunca para que se pueda digitalizar la oficina judicial y que no se pierda tanto tiempo con procedimientos administrativos que innecesariamente requieren todavía hoy la presencia del público y por eso hemos tenido tan paralizado nuestro poder judicial por esa afluencia masiva de personas que requieren los tribunales con oficinas judiciales digitales esto se superaría rápidamente de hecho la ciudad de Buenos Aires ha avanzado mucho en esta experiencia desarrollar también investigaciones en materia de justicia predictiva que hemos avanzado bastante más en el terreno de la investigación básica no tan aplicada pero que a mí ya que más me divierte ver la posibilidad de también conseguir programas informáticos que tomen resoluciones judiciales de una manera eficiente como lo harían los mejores seres humanos y poco puedo agregar a lo que ya han dicho tanto Marcelo como Laura acerca de cómo estamos trabajando la historia que ha tenido la investigación desde el regreso de la democracia en la facultad y todos estos programas y proyectos van a seguir siendo mantenidos y ampliados ya ven que hay una total continuidad en la gestión espero estar a la altura porque la verdad me la pusieron difícil entre Mónica Marcelo y desde abajo Emiliano pero espero poder cumplir con las expectativas y a ver si nuestro laboratorio puede aportar algo original a todos los que con tanta originalidad y eficacia ustedes han hecho y vinculando decía la investigación jurídica de nuestra facultad al Estado de Derecho me parece que es un momento clave también para incentivar obviamente que los investigadores libres todos los programas están absolutamente apoyados pero que investigadoras e investigadores también puedan orientarse y los proyectos de investigación de interés institucional nos permiten un poco marcar el terreno fuera de los UASIP y poder marcar un poco el terreno del tema de interés buscar en esta etapa en que la consolidación de la democracia ya fue conseguida en los años 80 como bien decía Marcelo justamente a través del Consejo de la Consolidación de la Democracia conformado fundamentalmente por profesores de la casa hoy quizás lo que advertimos es la necesidad de trabajar en la profundización de la democracia parece que la democracia al menos en su faceta electoral ya no la vamos a perder parece muy difícil aunque nada evidentemente es para siempre y el que no cuida algo lo termina perdiendo y se pierde en 5 minutos pero podríamos decir que ese aspecto al menos parece haber un consenso total en nuestro país de que no vamos a volver a regímenes dictatoriales pero si nos falta todavía y la facultad puede aportar mucho en esto profundizar esa democracia una democracia que ahora ya instalada políticamente le faltaría crear riqueza crear bienestar y eso no lo hemos conseguido porque somos una democracia pobre con una población sumergida en la pobreza y esto no es solo producto de la crisis tremenda que estamos atravesando este año así entonces como en los 90 lo que hacía falta era consolidar la democracia y lo que recitábamos era el preámbulo de la constitución hoy probablemente lo que deberíamos recitar como programa es la cláusula del progreso en la constitución lo que era en mi época de estudiantes el inciso 16 del artículo 67 que hoy es el artículo 18 perdón el inciso 18 del artículo 75 con el agregado muy interesante desde 1994 del inciso 19 que lo actualiza y buscar por ese medio la prosperidad buscar el progreso que le falta a nuestra democracia y fíjense que tanto en la vieja regulación o el inciso 18 del artículo 75 como especialmente en el 19 se hace referencia a la universidad a la ciencia a la técnica a la investigación como fruto de ese progreso que debe perseguir una nación y a qué debería apuntar qué debíamos conseguir en la medida que lo podamos estimular desde las investigaciones yo creo que deberíamos perseguir tener desde el punto de vista individual ciudadanos que sean más responsables políticamente más cuidadosos de lo que es la democracia y cómo la democracia tiene que generar también ese bienestar ciudadanos que sean además desde el punto de vista económico más productivos más comprometidos con la generación de riqueza con el exterminio de la pobreza y desde el punto de vista más institucional creo que las investigaciones deberían apuntar a una regeneración también política de nuestra democracia una regeneración de la democracia que esté fundada en lo que son los valores de la actualidad a partir de una nueva ilustración radical como la llama con todo acierto una profesora española que me gusta mucho Marina Garcés que tiene un libro con ese nombre Nueva Ilustración Radical que puede fundar esta regeneración de una democracia que profundice no solo el derecho y el goce de los derechos de mejores situaciones de igualdad sino que también sea generadora de riqueza de prosperidad como forma de terminar con la pobreza que tanto nos entristece y que tanto desfigura lo que debe ser una democracia del Estado de Derecho una democracia que esté a la altura del espíritu de la época bueno les agradezco mucho su atención y si les parece bien empiezo yo damos vuelta ¿no? el orden Carlos muchas gracias Daniel sí aprovecho antes de que hagas retome la segunda intervención que habíamos quedado en alterar el orden que habíamos establecido al inicio recordarles a todos los asistentes que por el chat nos pueden acercar preguntas tengo una para Marcelo que no puso oportunidad ahora se la voy a transmitir así que bueno adelante Marcelo me pareció muy interesante incluso toda la vinculación y el abordaje que hiciste al final sobre los objetivos que debiéramos perseguir como sociedad así que bueno adelante con la segunda parte bueno me inspiró bastante me inspiró mucho estas ideas de de Daniel sobre el aporte de la investigación a mejorar el estado de derecho yo creo que la academia jurídica puede aportar desde la universidad pública puede hacer contribuciones valiosísimas para el mejoramiento de nuestras instituciones en primer lugar porque puede ofrecer una mirada estratégica más allá de las coyunturas más allá de las confrontaciones contingentes o cotidianas propias de la política creo que una de las fortalezas de la investigación jurídica es que puede aportar una referencia una mirada suprapartidaria los investigadores tienen por supuesto doctrina ideología ideas pero esas discusiones deberían digamos trascender los límites pequeños de las disputas políticos partidarias creo que la universidad reformista está en buenas condiciones y también para aportar una mirada multidisciplinaria recordemos que el GIOJA es un instituto de investigaciones jurídicas y sociales y eso tiene que ver con que cuando fue creada la facultad era facultad de derechos y ciencias sociales y una de las cosas buenas es que el instituto tiene además por supuesto tiene abogados pero tiene politólogos tiene sociólogos tiene antropólogos tiene filósofos filósofas esa mirada multidisciplinaria también me parece que es muy importante para repensar nuestras instituciones y por último una mirada digamos que sea una mirada informada muchas de las discusiones sobre las instituciones políticas jurídicas de nuestro país es en base a inclusiones de personas educadas bien intencionadas etcétera pero no hay una práctica suficientemente consolidada de realmente basarse en datos en información en investigación empírica yo creo que ahí hay un aporte que nuestra facultad puede hacer y yo creo que esa mirada institucional es importante que se haga desde las facultades de derecho porque una una de las cosas que uno observa es que en los últimos yo diría no sé 20 o tal vez 30 años la discusión sobre las instituciones ha sido un poco abandonada por los juristas y retomada por otras profesiones con sus aportes positivos por supuesto pero también hay un costo por la ausencia de la mirada de la mirada por ejemplo los economistas son los que han planteado en los últimos 20 años las discusiones sobre el ordenamiento federal argentino y los economistas tienen a veces ideas que son muy interesantes pero que no tienen la suficiente apoyatura jurídica entonces es muy común escuchar cuando se discute el federalismo que los economistas dicen bueno si hay provincias inviables juntamos dos o tres como si fueran unidades de negocios o si una provincia es demasiado grande ingobernable la dividimos en dos partes la dividimos en tres partes como si fuera una una empresa monopólica sin tener suficientemente en cuenta los obstáculos que significa unificar provincias o dividir una provincia en términos de las mayorías y los mecanismos que se requieren por eso yo creo que es una buena cosa que desde la academia jurídica se profundice en el debate sobre el mejoramiento de nuestras instituciones Marcelo aprovecho la oportunidad porque habían dejado una pregunta para vos vinculada si existe algún proyecto respecto de investigadores de provincias o de las provincias más allá de las ascripciones bueno por supuesto que entre los estudiantes y los investigadores de la facultad hay una mayoría que viene de ambas pero hay mucha gente que viene del interior muchos estudiantes del interior eso es algo que quiero remarcar se cuentan de a cientos los estudiantes que están involucrados en proyectos de investigación tanto de la facultad por la programación de CIT como de la universidad por las programaciones UBASIC o sea la participación de los estudiantes es masiva y bueno una proporción de ellos son estudiantes del interior pero claro que nuestra área digamos de influencia es más la ciudad o el AMBA pero hacemos muchas actividades en coordinación con instituciones de las provincias gracias gracias Marcelo bueno ahora entonces a Laura le damos la segunda la segunda intervención Laura Laura está silenciada ahí habilitate el micrófono hola sí ahí estamos de nuevo que Daniel Pastor hacía referencia a un programa que no mencioné y que también es sumamente importante como es el programa de transferencia de resultados de la investigación ya hace muchos años también en la gestión de Mónica empezamos a hacer esto de subir videos donde los investigadores podemos compartir esos resultados y además acompañarlo con un cuadernillo de actividades relativas a las distintas temáticas que trabajan los equipos de investigación y hay una gran consulta de lo que se difunde a través de este programa a propósito de trascender también las fronteras de la facultad y de se consulta de universidades nacionales digamos públicas privadas o sea que son programas de gran alcance otro tema que me parece importante señalar es el de los recursos humanos que integran las distintas áreas que componen nuestra facultad de derecho para mí también hubo hay que señalar para mí hubo un antes y un después de la gestión de Marcelo Alegri no lo digo porque esté acá ahora pero realmente el clima que uno advierte cada vez que abre la puerta de la Secretaría de Investigación es sumamente agradable uno se siente cómodo está en contacto con la gente siempre disponibles a resolver los temas burocráticos o los no burocráticos esto también me parece muy importante en el Instituto Gioja lo mismo vivimos un clima de mucho respeto y bueno y en términos académicos la interdisciplina realmente es interdisciplina como señalaba Marcelo hay especialistas de distintas disciplinas de las ciencias sociales un tema que me parece muy importante es señalar cómo trabajamos en un nivel teórico y en un nivel práctico en el aula y fuera del aula en el aula bueno utilizando metodologías que den la posibilidad de hacer trabajos empíricos trabajando también con marcos teóricos es decir el ideal de trabajo es que haya trabajo teórico y que haya trabajo empírico y esto se puede hacer porque hay propuestas y a los alumnos les gusta muchísimo esto de estar en contacto con abogados con jueces de conocer las cosas las prácticas profesionales tal como son entonces que haya un adentro y un afuera en este sentido es muy importante recientemente también quiero destacar la disponibilidad que desde el Instituto Gioja tienen para acompañar los seminarios de investigación he transitado también las etapas del seminario permanente de investigación donde bueno de a poco fue decayendo y estoy transitando esta nueva etapa donde hay renovación de en cuanto a las metodologías de trabajo los temas que se investigan cómo se investigan en lo personal este año pude llevar a la práctica el seminario de sociología jurídica y a propósito de este dar y recibir que mencionaba anteriormente con suma generosidad destacados especialistas filósofos del derecho con reconocimiento internacional han brindado conferencias que están subidas a través del canal de youtube del instituto Gioja y a la que acceden con total libertad quienes quieran acceder es decir que la transferencia que la facultad está haciendo a toda nuestra sociedad y más allá de las fronteras de la argentina es impresionante yo refería también el congreso internacional de derechos humanos para la niñez y la adolescencia que hicimos convocamos y participaron investigadores de todas las provincias de nuestro país de distintos de los ministerios públicos poder judicial digamos órganos del poder ejecutivo del poder legislativo es decir fue una convocatoria impresionante hicimos un congreso científico porque hubo no solo paneles de especialistas de nuestra facultad de otras facultades de la universidad de buenos aires como dije anteriormente sino también especialistas de universidades internacionales y prácticamente casi 100 ponencias de investigadores de casi todas las universidades nacionales del país no había pasado una semana que el canal de youtube de la facultad tenía más de 2000 visitas y sigue incrementando es decir que hemos logrado desde un proyecto UBASIT me refiero al derecho sociedad de infancia trascender fronteras hemos logrado crear el estado del arte en torno a nada más ni nada menos que los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y esto permite a quien quiera consultar la diversidad de temas que hemos trabajado en el congreso que tienen que ver con migración y niñez que tienen que ver con participación de los niños en los procesos de la administración de justicia que tienen que ver con salud con educación con una diversidad de temas pueblos originarios e infancia bueno en fin por eso digo me parece fundamental que trabajemos para no interrumpir vocaciones y que son vocaciones que surgen ya en la carrera de grado y hay que acompañarlas desde esa instancia por supuesto que como docente con dedicación exclusiva siendo una de las privilegiadas esto es fundamental es decir esto requiere mucho tiempo mucho compromiso de los integrantes del equipo de investigación que también hay mucho ponen mucho el cuerpo y no hemos logrado el reconocimiento que muchos de ellos merecen en términos de cargos y esperamos que los concursos y estas cosas se vayan resolviendo es decir que los recursos humanos de nuestra facultad es algo muy valioso reitero el respeto hemos podido realizar un congreso donde no hubo ningún conflicto toda la gente trabajó contenta alegre comprometida profesionalmente y bueno y esto me parece importante decirlo gracias muchas gracias Laura aprovecho que hay una consulta que me llega para vos que es si los congresos a los que te referiste son abiertos al público consulta son totalmente abiertos al público sí abiertos al público gratuitos totalmente quien quiera puede participar y además una vez que finaliza está todo subido a la página de la facultad de derecho a través del canal de youtube del instituto Gioja pueden acceder libremente cuando quieran gracias Laura ahora Daniel que va a hacer la segunda intervención y tiene le traslade algunas preguntas para que responda muy bien ¿se oye? perfecto se oye bien muy bien muy buenas preguntas las dos una de Luis David Fernández son dos preguntas en realidad ¿cuáles son los desafíos medulares vigentes de la burocracia universitaria para expandir el desenvolvimiento de la investigación científica y la solidificación de los valores democráticos y cuáles son las posibles estrategias resolutivas para tratar de corregirlas realmente es muy interesante porque ahí necesitamos generar un compromiso ¿no? como les decía antes entre lo que es la libertad de investigación apoyando todos los planes de investigación absolutamente todas las temáticas y tratar de orientar un poco a esa perspectiva que en cierto sentido soy urgente me parece para el país pero que no se la podemos imponer a nadie y también respecto de la segunda parte de la pregunta que es algo en lo que estamos trabajando en la Secretaría que nos aflige un poco pero que nos supera que es desburacratizar un poco la tarea de investigación bueno Laura recién decía que nunca ha sido investigadora del CONICET o sea que se ha ahorrado rellenar 5.000 formularios en su vida de investigadora y hacer informes de lo que uno está haciendo y de los libros que leyó esto es un problema todavía hoy ¿no? a mí me parece que está desde mi experiencia demasiado burocratizado y esta es una lucha que tenemos que dar y una de las cosas que trabajamos en conexión con la investigación desde el laboratorio de innovación e inteligencia artificial es ver de qué manera podemos aliviar ese sufrimiento de los investigadores que la investigación sea 95% contenido y solo en todo caso 5% papelerío y no como es hoy ¿no? que en el mejor de los casos es 50 y 50 entre los formularios los informes intermedios los informes finales esto es algo que agobia mucho y conectado también con la otra pregunta que nace Teresa sobre cómo estructurar la carrera de doctorado ahí todavía es más difícil para mí contestar esa pregunta o la carrera de investigador de investigador perdón hasta el doctorado tanto Laura como Marcelo puedan aportar más al respecto porque mi experiencia mayor de investigador siempre la hice en el extranjero tuve muchas instancias de investigaciones en el extranjero doctorado postdoctorado intermedio predoctorado porque bueno tuve la suerte de conseguir que ciertas instituciones me acompañaran y me creé en una universidad que es la de los Humbold es una universidad desde todo es docencia e investigación es lo mismo es inseparable la universidad es permanentemente investigación para crear nuevos conocimientos y transmitirlo y es docencia para transmitir nuevos conocimientos porque sabemos que mucho no nos van a durar porque la propia investigación que estamos haciendo nos va a derrotar pero también percibí allí una investigación que era muy libre muy libre muy basada en la responsabilidad del investigador y especialmente en la de su director Marcelo hacía referencia que entre nosotros a veces se percibe a los miembros de la comisión de doctorado al tribunal examinador un poco como un pelotón de fusilamiento pero si eso pasa muchas veces puede tener que ver porque el director de la tesis no logró que su dirigido llevara un producto terminado y que ya era evaluado como aceptable para sus colegas para lo que él mismo debería ser como miembro del tribunal examinador de la tesis no sé si sobre esto Laura o Marcelo quieren decir algo más Marcelo Laura si yo si tengo algo para decir el tema de las tesis de doctorados digamos todo lo que es el proceso de admisión es bastante este digamos hay algunas cuestiones a propósitos de la investigación que tienen que ver con la formación en metodología de la investigación me parece que es una deuda de muchos profesionales que están evaluando proyectos de investigación respecto de los jurados evaluadores parece que no comprendieran que de lo que se trata es por lo menos hay una interpretación de que de lo que se trata es comprobar la autoría de quien ha escrito esa tesis ¿no? entonces incluso muchas veces he sido testigo de preguntas que no tienen nada que ver con el contenido de lo que se desarrolla en una tesis así que bueno hay muchas cosas para decir pero creo que hay que hacer un un trabajo serio en relación a a lo que es el doctorado de la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires Gracias Laura Marcelo y además tenía una pregunta Marcelo que le transmití de último minuto Sí, gracias bueno la pregunta se refería al futuro de la investigación digamos en la post-pandemia mucho no sé realmente lo mío no son las predicciones yo creo que la investigación jurídica tiene mucho para aportar en la medida en que se mantenga abierta digamos a a los nuevos avances que existen yo creo que el Instituto Gioja en ese sentido está en una buena posición es un instituto muy reconocido a nivel internacional y y sus miembros están muy en contacto con 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 la globalidad en materia de investigación hacen estancias permanentemente se hacen muchísimos seminarios ahora en la época de Zoom más todavía con otros centros de investigación así que yo creo que estamos muy posicionados para hacer nuestro aporte en materia de globalidad tenemos investigadores que han hecho sus trabajos doctorales como pienso en Abuel Meisley por ejemplo sobre los retos de la globalización y las exigencias de la democracia a nivel global así que yo creo que en ese sentido el futuro luce promisorio yo quería mencionar a algunas personas porque agradezco mucho el reconocimiento a la tarea hecha en investigación pero hay que recalcar una y otra vez que realmente fue la gestión de la decana Pinto que hizo posible todo eso en un contexto de enorme escasez presupuestaria siempre apostó por los programas de excelencia de la facultad desde las competencias las clínicas y por supuesto también la investigación pero además cuando yo asumí como secretario había un equipo armado para esa secretaría había un programa nuevo y realmente Mónica puso ahí a Emiliano Buiz a Nahuel que venía trabajando con ella que hizo las cosas mucho más fácil fue realmente un lujo trabajar con ellos como con otros jóvenes que los ayudaron como H. Ramallo por supuesto Gloria Natalia Florencia es un equipo el que produjo todas estas cosas buenas y en el instituto quiero también decir que desde que yo asumí como director realmente el gobierno del instituto es muy colectivo la ayuda de Luciana Scott y la vice directora es extraordinaria su aporte de su colaboración y todo el comité interno tenemos un comité paritario donde están Nancy Cardinona Abuel Maile que ya mencioné Emiliano Buiz Angie Ramallo Camila Fernández Mejide Esther Ferrer Ana Vestar Martín Aldao Leticia Vita realmente todos ellos están haciendo un gran aporte para el mejoramiento permanente del instituto y quiero reconocerlo de esta manera Gracias Marcelo no sé si alguno de los tres Daniel Laura algún último agregado ya estamos llegando el horario de finalización de la actividad No nada más tenemos temas tenemos trabajo tenemos equipo no podemos pedir más Bueno yo les quiero agradecer muy especialmente porque cede su compromiso con la investigación porque están haciendo un enorme trabajo y en épocas adicionalmente cuando mencionaban recién la parte burocrática de la investigación bueno pensaba en el proceso de acreditación que transita la facultad y obviamente todo lo que eso supone como desafío en materia de también de investigación y de proyección y de consolidación de esa materia y la verdad que hay un trabajo y un potencial enorme hay generaciones de jóvenes que se van sumando a los equipos que van apostando a a la enseñanza y al estudio del derecho como dedicación full time y me parece que eso es parte de los desafíos que los tres marcaron ¿no? Consumbrar una carrera de investigación promover la diversidad la interdisciplinariedad y obviamente también el diálogo con otras instituciones no solamente al interior de la Universidad de Buenos Aires sino también con otros organismos tanto públicos como privados que vayan enriqueciendo el intercambio y obviamente bueno sentando las bases de una una producción científica que vaya haciendo los aportes de lo que es nuestra disciplina por lo menos a construir un mejor Estado de Derecho a construir mejores instituciones a poder de una vez por todas pensar en un país con más libertad y con más igualdad que en parte también estuvo atravesando las exposiciones de los tres así que para mí ha sido un lujo enorme las exposiciones de ustedes bueno obviamente también agradecerle a todos quienes han seguido con atención en esta hora y pico de diálogo invitarnos y convocarnos a seguir a seguir teniendo encuentros de estas características esperemos que lo más pronto posible presenciales porque siempre tiene un plus deja digamos tiene un sabor distinto cuando uno puede tener ese contacto personal y bueno dejarles dicho que esta actividad la van a poder ver en la web de la facultad en una pestaña digamos que es de los programas de la facultad hasta el programa cuestiones de estado donde van a poder tener una reseña y obviamente también la filmación de las exposiciones de todos un último agradecimiento a Nancy Cardinó que a pesar de que no pudo estar ella iba a ser de la partida tuvo una situación familiar que le impidió acompañarnos hubiéramos pedido que fuera de la partida obviamente un saludo y que se solucionen esos problemas lo antes posible nuevamente gracias a todos y buenas tardes chau hasta luego gracias buenas tardes cuídense mucho chau